No, se esta cerrando la zona mía, la tormenta de mí. Ay, dame un coso de radiación. Ah, es por eso el coso rojo este. Que no me apareció. ¡Uy! ¡Glian granada! ¡No! ¡No! ¡Me arrenoclearon! Me estoy curando. Gil, Gil, vení a curarme. Acá. Si, pará Gil. Te cuento para mí, no fue el combo. Curar a mi compañero, boludo. Guacho, ¿quién nos atacó? Ten cuidado, ponemos... Están atacando... ¡Ahí, boludo! ¡Sali, salí, salí! Están acá Gil. ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Aca están! ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Ay, sin matar! ¡Pua guacho! ¡Me está arrapado mal! Mal, glorífico. Y eso, boludo, no ocupa nada, pero es increíble. Mal, Gil. Pero tenía el máximo, bobo. Lo he estado por defecto, no sé qué... por dos. No quiero separar No quiero separar No quiero separar Esta moto No descanses WTF Uy Gil no se ve como todo Mira que puedes hacer Puedes dar vuelta a la moto así La puta internet Me cago en el internet choto La mierda de internet La mierda de internet Ahí esta No ¿Dónde estas? ¿Cómo da vuelta a la moto? Vos me podes ver por el mapa Opa Esto creo que era una especie de Mira me puedo meter hasta acá Te digo me puedo esconder si quedo ¿Cómo estaría para estarlo acá? Tengo la corrección Y bueno Mira boludo nos quedamos acá igual Pacu ¿Qué haces ahí arriba campeón? ¿Qué haces ahí arriba campeón? ¿Qué haces ahí? El tipo podes caer ahí y no te pasa nada ¿Qué me va a coger este Gil? ¿Ves? Miralo, miralo No, avanza, se va No, no, no te subas Ya tira acá Yo digo ¿Ustedes pueden subir a este tipo de lugares? ¿Qué? Ah si mirá boludo Acá se ve que pueden subir Porque acá hay una tirolesa para bajar What the fuck? Mirá acá boludo vení Voy Ah funciona para ambos, mirá Bastante buena animación para correr eh Bastante buena Si nos quedamos acá Es que Gil este juego No, Gil este juego que tiene muchas posibilidades Por eso es que te pueden matar tan fácil Vení, vamos No, Gil no, no Ay, me hice pija ¿Qué hiciste? Mirá acá hay cosas boludo Querés ir a buscar Si querés Querés ir hasta allá boludo A ver si podemos empujar a alguien Cuando intente agarrar la cosa El tema es que tenemos que ir caminando Bueno, si Bajá por la escalera ahí, viste que tenés ¿Qué escalera boludo? ¡Escalera! Ahí tenemos una escalera Voy, voy, voy No, no, no salte No vayas a saltar Si, Gil, tranquilo boludo Tranquilo, Gil Voy por la escalera Ahí está, escalera Ah, ahí está la escalera Ah, Gil, a mí me gusta boludo Porque te sentí como tremendo agente boludo Acá ahí, acá ahí lo sacudiste boludo Lo tenías en toda la cara Mirá, tuve una tremenda de azúcar Ahí va boludo Yo tengo algo de cosas para francotear ahí este cuadrado boludo Fagu ¿Qué? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Qué onda, Jonathan? Se ve rarísima, es como que re de terror Y nuestro compañero se... Nuestro compañero se fue a la loma del orto boludo Si, una rata asquerosa WTF ¿Pero cómo hizo para ir tan rápido? Intentá ir todo por la calle por si encontramos un auto Tal Pero es que igual la zona es para acá, es por eso, pero... Si Muy bien, muy bien ¿Cómo es que te vas a morir? No te vas a morir Yo tenía la misma vida que vos ¿Cuánto queda para llegar la zona? No descansé, estamos lejísimos No descansé, estamos lejísimos Vi el mapa Y no estamos... Vamos a morir por la zona No te vas 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 a morir por la zona Antes la zona no mataba tan rápido, eh No No te vas a morir por la zona No te vas a morir por la zona Y la zona no te voy a morir por辛ing Que vuelvo por la zona No te va a morir por la zona No te vas a morir por la zona Yo tuve que teletrafa No te vas a morir len Andalo Que alguien quiso entrar boludo Ah auto auto Entro para mi casa y lo mate Oh no se si hay mas Vení Gil salí conmigo Acá hay auto Estoy contigo contigo Faa mi primera kill Mi primera kill Ya entré ya entré Dale vámonos Nosotros aquí Faa Gil me siento como un Maldito dios Uy Retrocedí si querés vamos y lo matamos Bueno A matar que no controles mucho el vehículo Me paro desde el auto y lo matamos No Gil pero con el auto anda Vamos y lo matamos ahí No cuidado cuidado lo ves a la derecha Está lleno de monos Uy no wey Se están peleando entre ellos pero Vámonos a la mierda No nos matan No nos matan No nos matan No puede ser esta cosa Va 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 apenas Relienta Lo viste lo viste el tipo de Gil Joder yo lo vi El tipo de la calle El tipo de la calle No manle Soy mongolico estamos en la puta Cuidado Gil Ahí está boludo hay un tipo Si si ahí lo mato Ya está Eh Gil bien Disparale boludo disparale que te ha herido Vámonos Eh Gil Atropellalo Vámonos Vámonos Atropellalo Matale Gil Matale Gil Matale Gil Ahí está Bien Disparale boludo Disparale que te ha herido Disparale que te ha herido Disparale que te ha herido Dale 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 Cuanta vida tenés Ah tenés 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 todavía Ah Gil estamos re cuadrados Que je jeje En el... En el... En el... En el... En el... Que no podés sesionar el mapa así Eh? No Agil pero vos sos traslado De ese puta madre Mirá que lo venó Bolus Ahora si que se puede romper esto Jeje Gil no está haciendo daño do Me acabo de dar cuenta que en tu control los balazos no dieron boludo El auto no sufrió daño Ah Lo ve Gil Hay un tipo ahí Acabó de la puta conexión Jaja, no me han re laggeado Me laggeo Ya estoy, ya estoy Puedes matar 2 personas Yo 2 personas, 3 personas Es verdad, con la Kiki Los dos de goma Tilo, no dejanse boludo Ahora mismo, no me dejes cuenta Pero en parte veo, en parte esta laggeado En parte baji que... Dios Vamos a agarrar y que esta mejor Si me dejaron vos No, no me dejaron Se puede, se cambia de coso igual que no Si, se cambia igual que no Dejad que se suba, es otra way Es otra way Bueno, estaba en JNW, boludo, soy un amigo afortunado Yo ya me quejaba, boludo Y ahora... Ah, mirá, boludo, acá están las... Es que a donde vamos, boludo, porque estamos bien limpios Quedan 42 personas todavía Si Estamos recuadradas ¿A que le esta disparando? Bueno, ahi esta... Dos autos... No se que a alguien le esta disparando el tipo Dije, pero... Ahí está... Ah, no va para el otro auto, creo No tengo idea, boludo Ah, si, vamos Lo que digo eso, yo siempre me quedo contigo Yo no se que carajo tengo Y todavía no se como usar el puto drone Ah, si, tengo el coso Como carajo uso el maldito drone, boludo Estaría muy bueno usar el drone, porque podría adelantarme por donde viene la gente Gil, me gustaría usar el puto drone Pero no puedo Gil No te... vos dijiste que hay que quedarse quieto Al menos que esto no sea una G Hice un puto 6 La concha de la madre, era un 6, boludo ¿Qué? Si puedo usar el drone, boludo, lo tengo acá Era un 6, no era una G Ah, bueno Gil, pero ¿y ahora qué? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Nada, Gil, hay que irnos Eso, veo Corre Puta madre Usá el soparo, ¿verdad? ¿Qué es esta lluvia? ¿Qué es esta lluvia? Es la tormenta, creo Hay que irnos Hay que irnos con el número 1, boludo Con el otro... ¡Fui, Gil! Tenemos los autos, tarando Ah, cierto, cierto, cierto Vámonos Agarra rápido, raro Manejamos Vámonos Gil, vámonos Dale, Gil Dale, Gil Vení, boludo Nos vamos a la mierda Vámonos Celera, celera Vámonos Guacho ¡Está calado, Gil! Ojo, porque acá va a haber pila gente Ojo, ojo, anda con nuestro compañero Andá con nuestro compañero, de hecho Un buen lugar para campear Un auto Un buen lugar para campear aquí estamos No, no, anda lleno a la zona, anda lleno a la zona Ah, no, estamos ahí en zona Escuchame Esta es la última zona ¿Cómo podemos dejar los autos acá? Acá se termina todo Acá se termina todo Vamos a hitear una granada Va a venir el helicóptero Hay que escond... Hay que mantenerme escondido, boludo Que nadie lo vea Espera, Gil, yo voy contigo, ¿tá? Gil, la puta madre ¡BOLUDO! Cualquier cosa yo agarro, uso mi cosa, uso el escudo, boludo Uno que tenemos para escapar, boludo, lo que tenemos nosotros nos recibe Gil, acá hay gente Matelo, matelo, maté ¡Bien, Gil, bien! ¡Hil! ¡Hil! ¡Hil, bien! Ojo boludo, porque ahora puede venir cualquiera Quedan cuatro personas, queda una persona más, queda una persona más ¡Cubrime! 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 ¡Ojo, el Gil! ¡Ahí la enfrente! ¡Lo tené enfrente! Tranquilo ¡Ahí! Ah, le mató a nuestro compi Bien ¡Ya está! ¡Ya estamos! ¡Somos tres! ¡Somos tres! ¡Ya está! ¡Gil! ¡El helicóptero! ¡Vamos! ¡Es el helicóptero! ¡El helicóptero! Le tiró a Bando ¡No! ¡No! ¡Gil, se me apagó! ¡Se me apago! ¡El maldito coso! ¡¿Cómo que no está apago?! ¡Se me cerro el ándeo, boludo! ¡La mejor partida de ese helicóptero! ¡Seguí, seguí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah Gil! ¡Está muy cuadrado! ¡¿ marketplace de este helicóptero tú? ¡Este está tuyo! ¡Está más bajo tuyo, Gil! ¡Felicóptero! 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 Gil, se me cerró el action boludo Eh, no, no descansé Se me cerró el action Tuvo todo el día de la banda Y después se me cierra ahora No descansé, en serio, en serio boludo Dejame ver hasta donde grabó, la concha de la madre Se te cerró el action, Gil La concha de la madre La concha de la concha de la concha, que rabia Que rabia Gil, Gil, pero viste Ahí puse el escudo y todo boludo Ahí todo cuadrado, Gil Quedó todo re pro boludo, quedó todo re pro Uff, que rabia, bo, que rabia Que rabia Gil, no te doy el action boludo ¿En qué momento, no, en qué momento, en qué momento fue? No sé, boludo, no sé, boludo En qué momento se te cerró Ah, no Eh ¿Qué pasó? Mucha lucha, mucha lucha Mucha lucha, mucha lucha ¡Gracias!